Si quieren ver nuestro video, danos like y suscríbete a nuestro canal, para que no te pierdas ningún video de nosotros. Pero, si no los dan like, ustedes danos like. Ahora, los animales más rápidos. Partiendo por Usambo. El corredor jamaicano Usambo es capaz de correr a 37 kilómetros por hora, pero a superar el reino animal, la lista de los 7 animales terrestres que corren más que Usambo. ¡Galgo! Estos largos autónomos de España son capaces de alcanzar los 60 kilómetros por hora, pero aún son utilizados para las carreras, aún son abandonados cuando ya no pueden correr. ¡Galgo! ¡Galgo! Los depredadores corriendo a 80 kilómetros por hora. Estos saltos. ¡Gepardo! Te faltó el tigre siberiano. Tigre siberiano. Esta especie de tigre puede alcanzar los 90 kilómetros por hora de resistencia. Es un corredor explosivo, pero para la cazar en la nieve hay que ser muy rápido. ¡Gepardo! Es el animal más rápido de la Tierra con sus 100 metros ricos, con 95 segundos. Hace 4 segundos el corredor más rápido del planeta. Eso sí, es un récord mundial. Ya que los humanos no estamos hechos para correr, ¿te parece ser un animal que sea muy rápido? «¿ maniposo?». Bravo. Ya. Y adiós. ¡Adiós!